Que son el güirito, vamos a bailar, lo nuevo de lo nuevo Vamos a bailar sabroso, cumbia del güirito, a bailar Y ahora, la cumbia del güirito, el güirito del güirito Queremos que nadie se quede sin bailar, todo el mundo agarrando a su pareja Vamos a abrir la rueda, la cumbia del güirito Para que se baile sabrosito esta noche Venga el acordeo, arranca el acordeo Toda la familia Cholula, de parte del Paris Prince & Berry, Chili Cookies, Zabaloni 2, el Sasa Sa Su amor Angie, y ahora, toda la D12 M33, y ahí con el famoso Goyo Alex Pato Recer, Cocu, oye y siempre Sonido Gitaran, como dice, sabroso Y ahí con el cuicho, que me desangra bien O me tosga, oye y siempre con los hermanos Moreno Barroco La cumbia del güirito M33, y ahí con el cuicho, que me desangra bien Y ahí con el cuicho, que me desangra bien Oye y siempre con el cuicho, que me desangra bien Todo el club, estrella de la rumba Pa que la baile y la goce despacito Dice de ser la estrella En la tierra de mujeres bellas A la serie es una de ellas Un besito con amor Pato, chico, guiner Amor, amor El maro y el macito Su amor, Candi Oye, si hombre Sabrá ser el acordeo Cumbia del cuirito, lo nuevo de lo nuevo Vaya, parcero Dice para el amor, el amor Y llamaré toda la vida Gustavo Morales De parte de Paula Sube Báilalo sabroso Sube Y ahí con mi compadre Sube la mamá Sube la mamá Lurrumba nueva Mi chabaco Freddy Allí siempre con sonido Sonido gitaratano A huevo Todos los extraños van El cuirito Techis El mano El party Mi chabaco el pinocho Pasa para el amor de mi vida Paola De parte del mayos Inseparables de Cholula Acaban de llegar Ahora La churra del cuirito El chibop chayán El churro Gordo Toda la banda La churro Toda la banda La churra del cuirito Y ahí con Erick Adick La baile Tomosaico Ella y Judas De Momospa Son Lolita la bella La churra del cuirito Alexis y su amor Diana Todos los blancos Toda la banda De San Antonio Cacalo Tepe Angelito Una y otra vez OPP Cubi Panchito Toño Güera La baile Verena Chávez El coreano Ortiz Todos los que faltaron La cumbia del cuirito La cumbia del cuirito Disco nuevo No hay por qué subir que llorar La cumbia La cumbia del cuirito Y mucho menos por qué abandonar La goce sabroso Y ahí con los inseparables De Choluga La cumbia del cuirito Hoy con el quitado nos venimos a reportar La cumbia del cuirito Y ahí con mi chapaco el famoso Sigo Chayán La cumbia del cuirito Y ahí con el chaparro HPS Ese canelo Amor Prince JG Ese casquito San Disco Puebla Bandas unidas de corazón Vamos a ira Sabroso Sabroso Sube Pichelada es la bruja Sube Ese güero ángeles Sube Y separables de Cholula presente Oye y siempre Sonido gitar Dice si mi sangre fuera tinta Mi corazón tintero Esquivillérica Es la mujer que yo quiero De parte de perro Mico Graspe Jimmy Rolica Bello Todos los que te apresentes Bonito el piano Sabroso Sabroso el piano Huepajé 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 Sonido latino Mi compadre Hoy presente Disco móvil latino Palitos hippies Otra vez contigo Chichapitufo Sandi Chesma Arlo Nayeli Toda la hippie manía Ese chayote y la familia mexicana Sabroso Sube Pitujos de Cajalotepec Sube Alde Richard Toño Diego Sube Nuevo León San Juan Guadaluc Clansico Hoy presente Toda la padreta de Santa Cruz Coyotepec Siempre te apoyamos Siempre contigo Gitano Los tambores La banda del mariachi San Antonio Rico en el acordeón Rico en el acordeón Nos vemos todos los tequi, desde el disco El pica, el guisa, el pinter, el cachivo y ya ven Eso se va Uno, dos y tres, carpintería, Los Ángeles, otra vez Pisa en calo, vaya un parpanol, y el tío Tavo Esa es la señora Margarita, lluvia de gitanazos Sonido gitan, y sube, y sube, y sube Y sube, y sube, y sube, y sube Y hay con sonido de discapacidad El famoso pidines, de la salsa Esas papayas salseras La papita mix, su amor el raus Mi compadre Giovanni, mi compadre Freddy también Luz Salsa Free, Luz Rumba Nueva, hoy presente Sabroso Dillo Forever Plus Toda la MBC Hoy contigo, Pichamaco el Perro Y hay con todo el barrio Chemo Sangüicho Chiro Pulpitunifuni El Bocho y diciembre Se va Sube Y sube M16, trascende Y sube Barrio de Jesús, Cholula Merico, Huicho, Cachorro Adriana Netti Chucky Andy Y las que faltaron Dice, no quiero vino, quiero cerveza Quiero un saludo para todo mi planeta Pasa para Eusebio Departes del Cachorro Pati Toda la banda marihuana Castilleros Pore, 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 pore Invitan los oídos gritando Por primera vez Aquí en San Andrés Sabroso Venga el acordeón Que suena el acordeón Así sabroso Viajada Olis de San Andrés Sube, mi mamá Hoy con sonido Sonido La cumbia del güirito La cumbia del güirito Tema nuevo Disco nuevo La cumbia del güirito Pato y su amor Araceli Un pechito con amor Barrio Chemo La cumbia del güirito San Luis de Huilo Yoka La cumbia del güirito Alma Geiri Casiego Santa Cruz, Coyotepe Puebla Con mucho amor Siempre con el número uno La cumbia del güirito Pa, ya, la Conga, Clau Toda la banda de la Romero Vargas Bienvenidos esta noche Tocale, tocale, tocale Tito forever De la carcaña De Goli, micro, perro, Gasper, Jimmy Siempre contigo Oye los amores Amores Sabroso Lurr, rumba nueva Mi chamaco el abuelo Mi chamaco Freddy Sabroso Sube de mamá Todos los pitubos, la raza loca Richard, Ángel, Doño Todos los maridos infernales Paula Bella Gabi Todos los de la HDJ La cumbia del güirito 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 Dice San Luis San Andrés ya llegamos Doctor de Quitano nos reportamos San Luis de Guido y Oca Vamos Pedro, San Amigo y Chácer Hola Chicli Invítanos al próximo Tocale Baile, sella, gozo La cumbia del güirito Desde Ciudad de San Luis Sibonay Todo gratis La cumbia del güirito Ya se van las cumbias La cumbia del güirito La cumbia del güirito Ale, Richard, Toño Toda la grifomanía San Antonio La cumbia del güirito Hoy contigo Mi carnet de Chiquillo Cazuelas ¿A dónde andas cabrón? La cumbia del güirito La cumbia del güirito Mis grandes amores, Erika Departe del perro Niño Forever Latinos de la Carcaña Siempre contigo La cumbia del güirito Se va La cumbia del güirito La, 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 la máxima autoridad T-T-T-Tlazcala Sonido G-T-T-T-T-T-No Bueno los jóvenes estamos contentos de saludar a tantos y tantos amigos que nos acompañan Es un gusto para nosotros estar por primera vez aquí en este gran lugar Pesejando a nuestra reina, nuestra virgen, la virgen de los remedios Y bueno me estoy saludando a toda la banda de aquí de San Andrés, Cholula y todos los alrededores A toda la banda que se ha dado cita y que bueno pues esta noche nos acompañan De verdad lo hacemos con bastante cariño Hoy todo nuestro trabajo dedicado con todo el respeto para la banda que hoy nos acompaña Tenemos la invitación para el próximo 15 de agosto en Axopa Sonido Superdentia Serior Rumba 97 Invita a la comisión de los chavos así es que ahí está rapidita la invitación A toda la banda que desee asistir a los próximos eventos Voy a dedicar ese tema, voy a dedicar ese tema para todos mis allegados los castilleros De te mando mil gracias a los organizadores De verdad hoy estamos contentos que nos hayan invitado por primera vez A formar parte de su gran fiesta en honor a la virgen de los remedios Es un gusto ver estar aquí con toda esta gente de Cholula Gente fiestera, gente de corazón que baila, disfruta con la música Y que bueno pues en esta noche vamos a dedicar ese tema Para mi hija Olis de San Andrés Que nos acompaña para mi chamaco Freddy Que también hoy está presente con todo el club Rumba Nueva Para mi chamaco y más ni menos el abuelo Todo el club salsa free Vamos a chingarnos el primer tema de salsa dedicado Cholula